diferentes actividades tienen lugar en el municipio de medialuna en el marco de la jornada por el día de la cultura cubana que se celebra cada 20 de octubre conferencias conversatorios presentaciones musicales danzarias en áreas pública visitas a lugares histórico vinculado al inicio de las luchas por la independencia de la patria incluye el programa concebido para festejar la fecha de igual forma se recordaron personalidades con significativos aporte a la cultura en el municipio tal es el caso de antonio yabayor chan nico saquito compositor músico arreglista sonero al cantor popular josé miguel regalón autor de medialuna va ambos ya desaparecidos físicamente entre otros que dejaron su huella en la cultura local como gelín contreras en la música de órgano cronista social cuyo legado trasciende a las nuevas generaciones el programa concebido inició con la visita a la barranca de vicana y la caridad de macaca donde se produjo el alzamiento de pedro de césped del castillo el 9 de octubre de 1868 y se escucharon gritos de libertad las actividades prosiguen hasta el 20 de octubre día de la cultura cubana mariela fernández para el sistema informativo de la televisión en granja